Martes en La Señora Facilet y sus Hijas Señor, casi me envió con usted ¿Pero qué pasa? Me pidió una cosa ¿Y qué quiere? Bueno, las joyas y las tarjetas de crédito Me dijo que se las pidiera y se las llevara ¿Por qué me ves cerca de tu hermano, Sinan? Traté de negarlo, pero no pude hacerlo Mentirosa La Señora Facilet y sus Hijas Lunes a Viernes, 2 de la tarde Por Canal 11